Ma, no encuentro mi polo rojo. Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No vas a salir? ¿Quién dice? Respóndeme para ver lo que te va a pasar. Ma, ¿dónde compro los limones? En la ferretería. Pasa. ¿Pero me vas a pegar? Pasa, no te voy a pegar. Ma, ya me voy. Hijito, pero lleva chompas, va a ser frío. Ma, hace 40 grados. ¿Qué chagas si no te he pegado? Te voy a la una para que veas lo que es el llanto. Carlitos, ¿ya ganas a cenar? Todavía, mami. Cuento hasta tres, ya llevo dos.